Bienvenidos al día 8. Las personas que quedamos aquí, como vuelvo a decir, es como un tren que va haciendo paradas y vamos quedando diferentes tipos de personas. Las personas que quedan aquí son personas que van a iniciar el programa de 14 días. La primera vez que yo hice un plan detox fue un detox de 21 días, aún lo recuerdo. Y veréis que las personas que quieran hacer un plan de 14 días, seguramente, o el 95% serán personas que tienen, entre otras cosas, sobrepeso. Veréis que cuando acabéis este plan de 14 días vais a hacer un cambio importantísimo en vuestra vida. Os va a llevar a un punto donde habréis perdido seguramente entre 7 y 10 kilos y os permitirá dar un salto importante a vuestra vida desde un peso muy diferente y evidentemente un nivel de toxinas muy diferentes. Las personas que están obesas están enfermas. No me cansaré de decirlo. La primera vez que yo hice un plan de 21 días perdí unos 11 kilos, más o menos, entre 10 y 11 kilos. Y pude empezar un poquito mi vida desde otro punto, desde una perspectiva muy diferente. Por lo tanto, hoy empiezas en el día 8. Para algunas personas, si lo habéis empezado un lunes, hoy será otro lunes. Si no, será un día cualquiera. Y tienes que mantenerte otra vez enfocado y pensar que esta semana se dan grandísimos cambios. Tienes que pensar un poquito en las toxinas como si fuera la capa de una cebolla. Vamos quitando toxinas desde el exterior. Y veréis que cada vez llegamos a unas toxinas un poquito más profundas. Vais a ver que al mismo tiempo que os encontráis muy vitales, muy fuertes, muy enérgicos, también pueden aparecer nuevos pequeños síntomas. Otra vez pequeñas dosis de cansancio, pequeños dolores de cabeza, pequeños problemas. Es muy importante que sigáis los protocolos, los enemas de café, que toméis los suplementos, que toméis el agua, que hagáis el deporte. Y es importante que no bajéis el ritmo de los licuados. Lo que voy viendo de forma sistemática es que la gente cuando pasa de los 7 días, muchas veces se olvida de comer. Y ve que el azúcar se le ha estabilizado y funciona todo el día sin tomar licuados. Es muy importante que toméis un mínimo de 4 licuados. Si lo estás haciendo para la pérdida de peso, acuérdate que no tiene ninguna relación tomar menos licuados con perder más peso. Al contrario, parece ser que cuanto más licuados tomas, en cierta manera más peso pierdes o más desinflamas el cuerpo. Por lo tanto, no te olvides de tomar los licuados. ¿De acuerdo? Así que sin más, te sigo animando y sabes que estás empezando la segunda semana. Así que ánimo y nos vamos viendo.